El procedimiento para la preinscripción que consta primero del llenado de un formulario para luego proceder a la presentación de la documentación correspondiente y ahí finalmente se sustancia la inscripción. De manera que lo que tenemos es el número de preinscriptos a la semana pasada que fueron 6.786 preinscriptos, distribuidos en las distintas carreras de nuestra universidad. Es un número provisorio, veremos cómo se cierra la inscripción porque el periodo de preinscripción e inscripción se extiende de acuerdo a distintas unidades académicas hasta fines de febrero, principios de marzo. De manera que invitamos a quienes estén interesados en inscribirse en la universidad a consultar en la página de la universidad, en la unidad académica correspondiente que ofrece la carrera que eligen, consultar exactamente cuáles son las fechas de preinscripción y de presentación de documentación. ¿Y cuáles son las carreras más elegidas? Y bueno, son las clásicas, medicina, psicología, también los profesorados de enseñanza inicial, enfermería en sus múltiples sedes, son todas carreras con un gran número de inscriptos. Por eso siempre invitamos a quienes están iniciando a explorar toda la oferta académica que hay en la universidad, en las distintas sedes centradas en biología, alimentación, petróleo, ingenierías, lenguas, en fin, es muy amplio. Y una fase interesante para aquellos que van a iniciar una carrera, que van a elegir una carrera, es explorar, explorar la oferta que hay y explorar las inquietudes propias.